Con todo mi cariño y con todo mi respeto, recordando a uno de los grandes, a Don Diego Verdaguer. Aún puedo ver el tren partir y tu triste mirar, esconde aquellas lágrimas, volveré, ¿cómo podré vivir? Un año sin tu amor, la carta dice espérame, el tiempo pasará, un año no es un siglo y yo volveré, oh qué difícil es vivir sin tu amor. ¡Gracias! Desde que tú has partido, ha comenzado para mí la oscuridad. En torno a mí vive el recuerdo de los días bellos de nuestro amor, la rosa que me has dejado ya se ha secado, pero la guardo en un libro que no termino más de leer. Pronto estaremos juntos, te quiero tanto amor, el tiempo pasa, espérame, volveré. Piensa en mí siempre así, que el tiempo pasará. Amor, 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 un año no es un siglo y yo volveré. Piensa en mí siempre así, volveré. Amor, 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 un año no es un siglo y yo volveré. Piensa en mí siempre así, volveré.